¿Qué tal de moda de esa madre de darte reventados en la frente de esta edición? Lo veo muy choncho, güey Siete, seis Me pareció de alguien más, estaba vomitando aquí en el callo Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal, estamos aquí en el que va a tener un nuevo video en el canal Nuevo video en el canal, amigos, la verdad, vamos a ver quién es de la rima el día de hoy, Guchín Hoy, creo que va a ser de los hermosos ¡Eso te ríe, verga! Mira, para empezar, el negadín es así, mira, se limpa la frente, a huevo Ese es un guchín chaquetín, estamos Güey, es que sudo mucho, güey No puedo, mira, mira, yo pienso Tiene que faltar este también ¡Ah, ese! ¡Se mamo! Si me viene, mira ¿Pero por qué? ¿Por qué tenías usado así, güey? No sé, mira, sí siento que estoy mal ¿Y qué te voy a decir? Los tambos rellenos de mierda Los tambos rellenos de mierda, los tambos rellenos de mierda Fíjate, fíjate, porque el día de hoy viene la dinámica de que quién come más Estamos a romper con esta sección Ya sabemos que cuando hacemos competencia de comida son difíciles Porque tenemos que comer mucho El día de hoy va a ser más complicada porque va a ser ¿Quién come más? Estamos aquí en pollos y costillas El delicioso ¿Qué? ¿Aquí se llama el delicioso? ¿Qué? ¿Qué? Mira, se llama El delicioso ¿Por qué? ¿Por qué crees que se llama el delicioso? Creo que sí Ahí está tu papá ¿Tel? No, tranquilo, tranquilo No, 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 no Ah, pero de que nadie se corta y me estaban tocando, me estaban abrazando ¿No? Eso sí Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y en la plaza Y en la plaza lo estoy abrazando ¿Estabas? Me niegas Frente a la gente ocultas tu putería Y en mi canal ocultas más Acuérdate, todavía dijiste que ni con tres pastillas te aguantaba el fin Ah, sí No digas eso mi amor El día de hoy la dinámica consta de quién come más pollo así como está en el título Nos van a pasar un pollo entero a cada uno de los participantes Y ojo, el que coma más pollo ese será el ganador y acreedor de un punto En la tabla En la tabla En la tabla individual todavía no va a haber equipos Pero va a tener que rifar cada uno de nosotros Así que amigos sin más que decir ¡Comenzamos! Esto es lo que va a tener que comer el crew un pollito entero Está sin destazar Así que así vamos a ir poniendo pollo por pollo Y bueno amigos como pueden observar en la compra del paquete delicioso Ustedes van a ser acreedores de unas ricas papitas al cambray, jalapeños rellenos de tocino y una rica ensaladita de col Así que amigos hay tres tipos de picantes, hay barbecue, barbecue picante y mango al enero Bueno amigos vamos a empezar esta dinámica y antes como saben una pequeña tómbola Van a pasar del uno al cuatro van a ser los primeros que van a competir Y del cinco al nueve también Es la segunda ronda Nuestro amigo Uriel alias Cangrejo A ver Uriel, Uriel ven Ven, ven acá Alan, Alan Tiene más facha de hombre que saber qué cosa es, es más femina Pero bueno Uriel va a participar como seguidor del canal, vamos a ver si puede romper el record de Chukirrizo Chukirrizo Este es la maldición Está de moda esa madre de darnos reventados en la frente Es la maldición de Chukirrizo, no es la maldición Puta en el mismo lugar Vamos a prepararnos una, una, enfila, enfila porfa Puta suerte Voy a abrir el primer amigo va, virga Número cuatro amigos ¿Qué número te tocó? A ver no sé cuál me tocó Puta madre el ocho tengo hambre El ocho será el segundo ronda A ver, el dos El dos güey, venga A ver que risa Chupenla todos Uno Tres güey Siete, seis Es yo güey, yo soy el nueve A ver el último Uriel va a pasar con nosotros ¿Por qué yo? Ey cocha, ¿por qué te pusiste así? Salí Estúpida ¿Por qué lo va a poner? Porque aquí se parten las piezas Sí, pero entero lo quiere ¿A ti cómo te gusta más? ¿En partes o entero? Entera Entera Siempre me la compro entera Ah mira Uriel, mira Uriel Tres, dos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Comenzamos Arrancamos con el cangrejo Cangrejo tiene con sus dos chelitas Estrategia Uy mira Esos Mira el güichín Mira, el güichín va a empezar por abajo Se va a llevar a la pierna Uy tengo hambre Esto es lo que te dan acá la salsa barbecue como dijo el magadín mira barbecue dale dale a la verga mira wey esta bien bueno a ver vas tu esa esa cual es? esta es la precisa mango bandero a ver echale esta es la mas rica wey esta rico wey si ese los petrillos como vas? iniciando el puerito te lo vas a comer? te gusta bajarle el cuero del pollo? si manche le gusta comer el cuero mira wey asi se come el pollo mira como los chinos tio el cual? a la verga no mames la neta estos pollos no es mamada estan muy ricos estan bien cocidos yo no donde? mira el pollita bien asi compactos wey asi llenitos el cangrejo ya va casi medio pollo wichin va tranquilon apenas lleva una piernita degustando las tres tipos de salsa ah? si wey dos metrillos mira dos metrillos para bajar mas rico ahi el tio va a degustar las miren miren amigos la pernita la pernita como siempre la perrada miren amigos la perrada a la verga la verga es para todo el pollo nada mas con la presa wey yo siento que el que va a ganar de esta primera ronda va a ser el cangrejo no se porque miren el cangrejo se ve que no ha comido en dos dias carrizo quien es tu fuerte el dia de hoy hemos dialogado aqui con mi compañera la cocha y creo que vamos por su rival no? contra quien va? el cangrejo Uriel Uriel la cangrejuda se ve que esta hambrienta y deseosa de ganar tu carnal quien piensas que va a ganar ahi comiendo pollos le apuesto por el no pero ahorita la primera ronda los que estan alla quien piensas que va a ganar? el cangrejo tambien tio usted con quien va? yo voy por cangrejo no mames mira a favor todos de cangrejo hay cangrejo no decepciones a tu publico parnal porque? todos van contra ti parnal pa le voy a decir pa tranquilo no es quien coma mas rapido quien come mas? tranquilo ese va a ser pedo aqui es quien come mas no hay tiempo marquense tiempo aqui tranquilo no te vas a atorar wey mira la cara se le ve cuadrada tanta comida que tiene en la boca hey cangrejo tranquilo pa bueno amigos aqui seguimos con la competencia de quien come mas pollos los chavos van comiendo tranquilamente porque esta vez como saben ustedes es quien come mas no quien come mas rapido y pues aqui la bola de borrachos no 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 ya voy pintando rayas ay hay mamadas viejito yo ahora si ahi y camaras desde la boca chiquita cuant tiempo lleva sin tomar? tres meses y medio tres minutos tres minutos Hombre te esta viendo, mira con que ojos Dani le hablo ahorita estoy enojada Dani le hablo ahorita estoy enojada Adeliendo a la que esta serviendo el pollo A esa cangarruguda Quiere colágeno al tío Beto Como es el clan del Chucky El clan del Chucky Es la maldición de Chucky Rizzo Como paso tu suceso Lo van a saber Hay video de evidencia lo que me paso Voy a hacer un video de TikTok Se lo puede partir la frente No digas eso cocha No digas eso Yo me volé de Chucky Rizzo No te burles de la petición No te burles de la petición Ya casi termina el tío Pansu No mames nomás le falta la pechuga Y concluye con el primer pollito a dos metrillo Como siempre se le encogió el estomago Antes eras un monstruo para devorar Te quedas medio pollo y te quedas mas pesado A la mitad wey Te chingaste toda la parte de abajo Que pendejo Venga Y el cangrejo Que pedo No mames la cangrejo Ya te llenaste el cangrejo Estoy meditando Ya se lleno al verga Te quedan todas las pechugas La pechuga es lo mas pesado Si wey Te lo dije Que van a ser cangrejudo feo Muy bueno amigos Un momento mas le seguimos documentando Como van los chavos con el pollito Amigos amigos me acaban de informar Me acaban de comentar El primer concursante que va a salir es Don cangrejo Ay no mames No que te iban a comer las pechugas Y que no se que Amigos pensó que era fácil Le dije comer Ustedes lo van diciendo al pendejo No coma rápido el verga chamaco Y ahi va Piensa que venimos de reachivo Ustedes ya son expertos Déjenme decirle que ustedes ya son expertos en competencia Ya vieron El que no es experto Le llevó la chingada Ni comió ni un pollo Amigos la neta Mira ahi Yo se que mucha banda lo ve fácil Vamos a quitarlo Vamos a la ver amigos Eso es por jugarle al verga Oviste por jugarle al verga de querer comer mas rapido Por eso amigos le decía yo ahi en casa Mucha banda lo ve y dice ah es bien fácil comer Es pura comida No es que es también Tienen su chiste Nosotros venimos haciendo ese tipo de videos De quien come mas Ya este demasiado tiempo Y tiene su chiste como comer Como ir aguantando la comida en el estomago No es nada mas comer por comer se ve facil Pero esas competencias no quien sea las gana Por eso es que hemos viniendo Si otro tío gordo haciendolo mucho tiempo Si wey Por eso miren Mi respeto a los pacarritos Porque ese wey come como bestia pues Es el monstruo que coman la pan Es el monstruo que coman la pan Chukirriza Chukirriza A ver que como va Ya casi papi Ya casi ya casi mira Ya nomas te queda un pedacito de pechuga Ya terminas el primer pollo A ver tu De mis eternas esta madre No mames No que tenias mucha agua No acabo si pero no acabo Ya quiero comer wey Y que dijo Ojalá se diga el primero Ojalá hay visto Quiere calma papi Tengo prisa No pero ya tenemos hambre los demas A ver wey che como va Ya casi ya casi Ya casi miren amigos Ya nomas tiene un pedacito de pechuga Amigos amigos El primer concursante En acabarse un pollo es El tío gordito Una cosa El participante Que crea Que es apto para chingarse Medio pollo mas Es valido pedir medio pollito Vale para no juguetear la comida Muy bien muy bien amigos Es que fíjate Es que este como es proteina pues wey Todavía Poder comer Poder comer No hay tortilla No hay nada Y lo chido tío Que es valido pedir medio pollito mas Para no desperdiciarlo Está bien Ey Este El mas hambreado El mas hambreado Ey Me sorprende que el mas aperrado Ya no es el aperrado grande Mira Desde que le salio hongo en el pulmon Valió madre wey Prácticamente si wey che Es un cierre real Te cayó Falleciste A ver wey che Yo ya casi acabo Ah ya casi Mira amigos ya Pero ya me esta mermando wey El tío va a pedir la mitad todavía Ay bicho Tu vas a seguir o ya no vas a seguir Hoy la tenemos wey No se Todavía no sabes Porque te da falta poquito Puede que te entre un medio pollito mas Puede No ya no creo que le entre Dos metrillas mas Este ya Este ya lo vemos No No Rindete hijo Ya no puedes Retírate Puedo ganar Puedes ganar papá Falta el monstruo y esta palapa Si wey yo Para no verme tan lacra Pues wey voy a echar medio mas Eso Asi que adometre yo Lo chido que son Me lo esta disfrutando Un pollito entero Ya sabes Así que amigos Ahorita le informamos Lo que sigue del video Bueno amigos Ahi esta miren Le estan llevando medio pollito mas Al tío gordito A esta vez Oh medio pollo mas Tío es pura proteina eh Es pura proteina No hay arrepentimiento el dia de hoy Ay bichita a ver Chicos ya 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 todo Terminado Esta triste mi compa Mira 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 No me sorprende wey Te van a atar las pechugas wey Y sale haciendo pendejo Nada mas Todas las pechugas No me vas con las pechugas No mames wey Todo te de asco ultimamente Wicho ya acabo amigo Ya 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 Nada mas queda prácticamente Dos pedacitos Y tu culminas con el primer pollito Wicho Nunca habia comido un pollo entero wey Osea Yo pues saben que hago ejercicio Como pechuga wey Pero comeme un pollo entero así No verdad wey Primera vez que lo hago Primera vez Pero esta rico el pollito Esta rico Es que no es eso El sazón amigos Mas esta salsita que le ponen de barbecue Le da ese toque mágico al pollo Pero esta delicioso Como dice su nombre Si yo ya me retiro wey Amigos El dos me se ha ido Hey Wicho Como le ponemos Igual tres cuartos Le quedo No mames no wey Tres cuartos de pollo Dome Así que te vas con tres cuartos Igual que en cangrejo Ustedes llevan Van punteando ahorita Van punteando con un pollo entero Pollo wey Wicho igual Punto un pedacito y ya Igual le lleva un pollo En la tabla amigo Así que dos metrillo Se va afuera Con tres cuartos de pollito Se rindio con tres cuartos de pollito Triste hoy wey Bien lleno Vas bien triste wey Vas bien triste Amigos Y aquí seguimos con la competencia Wicho Como vas ya? Fulminaste un pollo Wicho ya Le sigues? O te vas? Ya muere Venga 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 Si el tío se come el medio pollo Ya ganó la verdad Yo creo que si Yo ya no Ya hasta acá lo tengo el pollo wey Pero tu bien te chingaste un pollo Me al dos me se chingó tres cuartos Igual el cangrejo Y tu chingaste un pollito completo Venga wey Bien bien A ver tío Tío ya va a rompe madre Con otras pidecitas de pollo amigos Es mental wey Es mental eso Así que tío Provechito En esta contienda que va a ser Tío Betito Yo Caricito El TRM mayor Vamos a ver quien come mas Tenemos que romper el record de un pollo y un cuartos El que se coma un pollo y medio Va a ser el ganador Pero tenemos al chukirrizo Es muy peligroso eh Y esta vaciando el tanque ¿Qué quiere decir que? Parece un drenaje de colonia Nos esta rebalsando Los drena Queda libre wey Che caldo como ya estoy sintiendo la tensión Pero tu pesa Si no me acabo uno te lo doy así Venga Tamposito mira A la verga mira wey Ya salio flaco ese verga wey Salió flaco pero apestosa Apestosa culo wey Bueno amigos vamos a empezar con la segunda etapa de este video de quien come mas pollos Ahí lo vieron que no es nada fácil estos retos de comida porque metimos a Uriel el cangrejo y nomas nos dio la talla Pero ahora tiene otra jota que ella es muy buena eh Si te das cuenta un pollito con pierna cruzada Si Con la pierna cruzada Un pollo joto para otro Otra jota Eso mira con piernita cruzada te lo digo Ey no se me lo voy a poder acabar wey Te lo veo muy choncho wey La neta wey Pero voy a tratar de utilizar técnicas Técnicas Ahí esta don Betito ya listo para destrozar este pollo de jota Listo Se ve rico eh Y negadín Ya estamos preparados Y el monstruo chukirrizo El record carrizo es un pollo y un cuarto Pollo esta grande wey Asi que vamos a comenzar en 3 2 1 Comenzamos amigos Arranca esta competencia de comida rapida Bueno de comida y quien come mas Alan empieza por Una pierna Las piernitas Será? Capaz comiendo tranquilo con calma que? Water water Refresco ahorita te traes refresco Negadín por que empezaste? Por la piernita wey wey Todos te esta empezando por la pierna Te dijimos que la pechuga es lo mas complicado Y carrizo esta empezando por? La pechuga Ay lo manches carrizo Asi esta empezando este reto de la comida De quien come mas pollo entero eh? Música 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 Lo sacó toda, no manches, que asqueroso eso, no te he grabado, lo sacó la comida. Al parecer hay alguien más, está vomitando aquí en el cuello. Es el tío, guarda, amigo. ¿Qué, tío? Tío, ¿está todo bien, tío? Como que revivió el pollo adentro de mi panza, hombre. Sí, güey, no mames. ¿Qué? Yo lo estoy viendo aquí. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gúchalo! 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 ¡No, ahí no! ¡Hala, ahí no! ¡No, ahí no! Respira, respira, respira. Tío, ¿qué? ¿Sacaste todo el pollo? El cuarto, güey. No, mami, ya hasta casi vomito también, eh. La cocha ya está... Está muy duro, güey. Está muy recio eso. Sí. Me dio asco, tío, gordito, ya no pude. Ahí lo sentía dulce, pero le puse mucha salsa, barbecue y mango, güey. Estás descalificado, cocha. Bueno, ahora sigues teniendo el récord, tío, eh. ¡Hala, mami! Si comes un... Sí, tenía un chingo de hambre, güey. Jómate la mitad y ganas, güey. La mitad, güey. Yo creo que me voy a checar la mitad, sí. Amigos, el nuegado ya se acabó el pollo entero. Ahora va a pedir la mitad. Si nuegado se come la mitad, rompe el récord de tío gordito que es de un cuarto. Y sería el cabecilla en la tabla. Mi papá ya también igual se comió un pollo. ¿Vas a seguir o ya hasta aquí? Hasta acá. Ya descalificado, tío, Betito. Se corta así. No, mami, la gran pechuga. Lo más difícil. Dos pechugas, ¿sabes? Oye, oye, oye. Oye, es la pura proteína. Eso, oye. Bruce, 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 Bruce. Bueno, luego vamos a pedirte lo que es. Y Carrizo ya casi acaba con... Igual pide medio para él también. Medio para él. Medio y medio, venga. Ahora hay otro participante que también ya desertó de esta competencia. Ya le sirvieron el medio pollo a Carrizo. Medio. Y medio pollo al muero. Y CJ sigue con la pechuga entera de pollo. ¿Vas a seguir? Descalificado, amigos. Y solo nos quedamos entre el nuegado y Carrizo. Están empatados un pollo y un pollo. Mira, yo me como la pechuga. Es un cuarto. Ya empato al tío gordito. Me llego a comer una pierna al muslo y ya voy arriba. Pero aquí está el monstruo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahí te está bien pasado. Estás comiendo de amatriz, güey. Sí, sí, me hagas, güey. Es un buen régimen. Es que es puro pollo, güey. Es pura proteína lo que hay. ¿Qué no me van a entrenar, güey? Para el camote, ¿verdad? Camotón. Así que vamos a ver. Entre ellos dos se va a disputar esta competencia. Y en un rato más, amigos, les confirmo quién va ganando. Como ves, solo quedan Negadín y Carrizo. Van parejos hasta ahora, ¿eh? Hoy, yo creo que el chaparro. 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 Vota por el chaparro. ¿Tú? Negadín. 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 Sí, sí, negadín. ¡Voto por Carrizo! ¿Por qué? Porque sabes que me tuviste y me dejaste ir. Voy, la neta. Híjole. Es que, sinceramente, está complicado el chaparro. Está acelerando el paso. Carrizo está comprimiendo la comida y se lo traga. Pero está entre ellos dos. La neta, ay. No, yo creo que por primera vez voy a confiar. No, mejor, la neta, voy a la segura. Voy con el Carrizo. Carrizo y chaparro, disculpa, pero es que... Pero le está dando talla. Te veo entero. Te veo entero y te voy. Sí, la neta. Carrizo ya lo veo un poco desesperado, ¿eh? Tiene agua. Tiene agua. Agua, agua, agua. Venga. Bueno, amigos, estamos ya a punto de concluir con este reto de quién come más pollos. Y esta vez creo que el negadín. Negadín, tan, 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 tan. Pero le falta un pedazo todavía. Vale, güey, me quise poner al tú por tú con el monstruo. No puedo, güey. Por más, mira, güey, ya me... Mira, me faltó nada más este pedacito para comerme el pollo y medio y ya no... Aquí, aquí lo tengo el pollo. Y el monstruo de Comalapa. Mira, mira el monstruo. No manches, vacío, güey. No mames. Campeón, eres el campeón de esto, güey. No mames, güey. Tal vez yo le gano tomando, pero tú me ganas comiendo, güey. Y ya me dice que estás en buen nivel porque ya me quedo lleno. Sí, ya subió el nivel entonces, güey. Pero si lo presionabas, él iba a comer un poquito más, güey. Eso sí. La neta, ya lo conozco, amigos. Pues como vieron, amigos, este reto de comer pollo no es nada fácil. Es muy complicado. Todos los retos de comida son muy complicados. Creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, hacen mucho estas competencias de salchichas, de chickens. Yo comer puro taco de pastor. Entonces, amigos, allá hacen muchas competencias y es como un deporte andar comiendo mucho. Y pues acá en el canal lo estamos tratando de hacer con todo el crew y ya vieron que no es nada fácil. Así que vamos a ver el resultado final, mi hígado, ya para concluir esta competencia. Ya soy bien delicado, güey. ¿Por qué eres delicado? Puro chico, güey. Soy un chico en la... Oye, ¿tú no te gustan los tacos? A ver, a la verga los tacos, güey. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Competencias de comida. ¿Quién quiere un pollito asado ahorita? Nadie, güey, nadie. Pollo ya, nunca más. Dos meses, dos meses, nada. A ver, pero si van, si van al río mañana como... A ver, se van a la verga, no, unas tortas, tortas, tortas. Aguanta, aguanta, es de ley cuando vamos o van al río con Jorge que compren pollo, de ley. Y una pinche sandía. ¿Qué van a hacer si compran un pollito, dos pollos va a comprar? Ni más que no coman. No, güey, no quiero comer. Chicken nuggets, nada. No, ya no. Como vieron, el finalista, el campeón de campeones nuevamente. Chukisoo. Chukisoo. Bueno, amigos, vamos a darle las gracias de todo corazón a Pollos y Costillas, el delicioso... ¡Mmm! ¡Bravo! Y también al hotel San Marcos, quien nos prestó las instalaciones para hacer este video. ¡Un aplauso, cabrón! ¡Bravo, bravo, bravo! No nos queda más que decir que gracias, la verdad estuvo muy bueno, no quiero salir de pollo como un mes. No, unos 15 días. Sí, ese día, la verdad, porque quedamos hasta acá. ¿Y dónde queda Pollos, el delicioso? Nos encuentra en la primera tour entre Primera y Segundo Oriente, también tenemos una ubicación, nos puede gustar como el delicioso Terán. Así que ya saben, ahí está en Terán y esta se está aperturando, es nueva, así que vengan por sus pollos. Ya saben, hay chilitos en relleno, hay costillas, hay papitas que va acompañado con la salsa barbecue de este. ¿Cómo es lo vanero? Bápico picosa y bápico normal. Nada, eso le da un toque más a todos esos pollos, están jugosos, están muy ricos. Por algo me acabé un pollo, la verdad, porque si no me hubiera comido dos piernas, ya está ahí. La verdad, está muy rico, como les dicen, el delicioso, vengan por sus pollos y pues bueno, no nos queda más decir que gracias, nuevamente, nos despedimos en el siguiente video. Acuérdense que cada martes de 2 y media a 3 de la tarde estamos subiendo un video aquí en Somos Cacahuates. Nos vemos en el próximo video de nuevo. Amigos, cuídense mucho. ¡Bye! ¡A no es el cocaño! 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 ¡Chau! ¡Bacala! ¡Bacala!